La buena Si el reto esta bueno Vamos a ir con pierna Ahí te veo un par de caras No se te cae ahí No me crees Abre el abrazo Estirate bien Estirate bien Vamos a hacer una pequeña Pantillada, dale Hey Hey Pantillada Sexta Cinco Paso Sexta Dos Vamos a ir Vamos a ir Venga Hey Hey No me baja Es el que se hizo mi chiquito Hey Venga bien, vaya bien Abre el abrazo Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Cuatro 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 Mucho Ahora veinte Dos Dos Tres Tiempo ¡Vamos! 5, 3, 2, 1. Adiós. 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 Dos más, dos más, dos más. Adiós. 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 Y ni vengas en la calle esto. La versión de atrás. La crección, la crección. La crección, la crección, la crección. Dos, tres, cuatro. Y después, cuatro. Dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Adiós. Adiós.